Ay sí, así, así estás ahí en sintonía con este Mangú de la Mañana y nosotros continuamos con mucho más porque todavía falta más y dentro de eso que tenemos para ti, contamos con la maravillosa visita de nuestra colaboradora especial, Wildania Peralta, que hoy nos trae un tema muy interesante y en cierta forma que está bastante en la palestra. Wildania, bienvenida. Gracias, gracias, feliz siempre de estar aquí con ustedes, principalmente contigo, Diana, que tú siempre me deslumbras, me encanta tu voz, me encanta tu pelo, me encanta tu sonrisa, me encanta como que se me pegue algo, mi amor. Ay, tan bella, igualmente, vamos a cambiar un día de peinado para ver cómo se siente. Me latió rápido el corazón cuando dijiste eso. Tan linda. Bueno, hoy vamos a hablar de la mujer del proceso, que es una tendencia. Ay, Dios mío, la mujer del proceso, eso como que ha sonado mucho entre la semana pasada. Claro, el TikTok está repleto de personas hablando de este tema y refiriéndose a que hay reflexiones que hacer sobre la mujer del proceso y también mujeres que han estado en el proceso de otras personas que se sienten totalmente en sufrimiento y que quieren dejar a la luz su testimonio. El equipo de producción está diciendo aquí que también hay hombres del proceso. También, claro que sí. ¿Quiénes son los del proceso? Hombres y mujeres del proceso, personas del proceso, vamos a decirlo así. Y yo pienso que desde hace muchísimo tiempo, yo creo que desde el inicio de los procesos de socialización, las personas han intentado explicar los fenómenos humanos de alguna forma creando conceptos y categorías. Y dentro de esas, en este tiempo, está esta categoría que es las personas o que son las personas del proceso. Entonces, estas personas son quienes acompañan a otras en su proceso de autorealización o de crecimiento personal en el modo de que esa otra persona está trabajando, está estudiando, está enfocada en algún proyecto personal o en algún negocio y está haciendo cosas de manera excesiva. Y la otra está dando soporte, está dando acompañamiento, incluso ofreciendo recursos personales y económicos, esperando en casa quizás hasta que esta persona decida o pueda tener tiempo para llegar. O también aguantando muchísimas humillaciones, o engaños, infidelidades, todo eso para permitir que el otro llegue a su objetivo que es tal vez el éxito, tal vez el mismo sentido de logro o de autorealización. Entonces, mientras esta persona está en este proceso, necesitando este apoyo, también está expandiendo su sistema de socialización social y también está aumentando su poder adquisitivo. Y esto significa que va a tener más opciones de interacción con otras personas y va a encontrar que posiblemente haya otros gustos, otros deseos u otras necesidades que quiera satisfacer. Y en este sentido, la mujer del proceso o el hombre del proceso quedan desplazados o abandonados. Conchale, no, y es ingratitud. Para darle paso a la persona nueva que llegó a recrear la vida de este hombre o mujer que ya son personas exitosas. Sin ánimo de hacer juicios de nadie. Es correcto, es incorrecto eso, Wildania, a nivel de la estabilidad mental, porque existe algo que se llama lealtad, pero hay personas que, oh, mágicamente en ese momento es que descubren, ay no, tú no eras la persona, qué casualidad, qué consecuencia, Brian. ¿Qué te digo? No hay una forma de decir lo que es correcto o incorrecto en interacción humana. El tema de lo conveniente o no conveniente o lo funcional o no funcional es que cuando estamos en una relación de pareja o estamos viviendo nuestras vidas, vamos a dividirlo en dos partes. Estoy viviendo mi vida, yo también estoy viviendo mis propios procesos, porque la vida está hecha de procesos en cuanto al desarrollo del ciclo vital de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy viviendo mis procesos, pero cuando, parte dos, estoy en una relación de pareja, lo que creo, y esto nos pasa más a las mujeres porque tenemos un mandato de cuidadoras, lo que creo es que yo tengo que dejar de vivir mis procesos o invisibilizarlos o dejarlos a un lado para apoyar el proceso del otro. Entonces, ¿hasta qué punto es saludable acompañar al otro en el proceso? ¿Qué recomendaciones nos das a todos en ese sentido para que no dejemos de ser mientras ayudamos a que el otro sea? Claro, claro. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que eso no afecte mi capacidad de autonomía, de independencia y de autocuidado. Porque si yo estoy embarcada en el proceso del otro, estoy siendo la primera persona que se abandona. Al final, yo estoy sintiendo que el otro me abandonó por otra persona. Cuando nadie abandona a nadie por otros, solamente se toman decisiones en momentos diferentes de la vida. Entonces, si yo soy la primera persona que se abandona a la hora de acoger los proyectos o la vida o las intenciones de una otra persona, no me puedo encontrar extraño que esa persona también tenga la capacidad de abandonarme. Porque lo que pasa es que nosotros entendemos que cuando damos, la reciprocidad tiene que ser siempre una ley. Lo que yo doy, yo tengo que recibirlo. Sin embargo, no tenemos garantía de que eso es lo que va a pasar. Entonces, la única garantía que tenemos en una relación interpersonal, ya sea de pareja, familia o de compañeros de trabajo, lo que sea, somos nosotros mismos en el camino de generar nuestra propia confianza y nuestra propia vida, apoyando y soportando nuestros propios procesos y también encontrando el equilibrio entre el tú, el yo y el nosotros. Entonces, la persona que sale de la relación, que en ese momento dice, bueno, realmente esta persona no es o no me siento bien o ya termino esta relación, ¿qué podemos decirle a esa persona que muchas veces también está sufriendo? Yo creo que asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos sin hacerle daño al otro evitando o postergando la decisión. Porque lo que pasa es que una decisión de dejar una relación de pareja no ocurre de la noche a la mañana. Esas cosas se van experimentando emocionalmente. El desencanto, el desamor, la falta de conexión emocional, la falta de intimidad sexual, todo eso se va dejando de lado y se busca la excusa de que es porque estoy muy ocupada o estoy muy ocupado. Sin embargo, internamente ya estamos percibiendo lo que ocurre y no nos queremos hacer cargo de las cosas que nosotros estamos sintiendo, evitando. Entonces, lo que creo es que hacerse responsable y entender que en todos los procesos de ruptura hay dolor y que no hay ninguna píldora mágica, no hay ningún psicólogo, psiquiatra con herramientas, qué sé yo, de superpoder para sacarte de una situación que amerita e inherentemente te va a causar un sufrimiento. Entonces, yo creo que aprender a vivir ese proceso también es importante y que lo hagamos desde un acompañamiento tanto de nuestra red principal de apoyo como de terapeutas o de lo que sea que nos pueda servir para salir de eso porque lamentablemente no podemos controlar las decisiones de los demás, pero sí la de nosotros. Entonces, en ese sentido, lo que recomiendo es el ganar-ganar en todos nuestros procesos de la vida. Tú estás recibiendo mi apoyo y estás ganando algo a cambio de eso y yo también necesito y se da una justicia relacional en el que tú creces y yo crezco. Entonces, dejamos de ver el crecimiento mío a través de los ojos del otro o a través de los proyectos del otro y así, cuando ocurra cualquier inconveniente, yo estoy firme con mis pies puestos en un estado de estabilidad o equilibrio y tú también. Y cada cual sigue con su vida. Las rupturas son difíciles, pero lo bueno de las rupturas es que siempre hay el chance de conocer una persona, un nuevo amor y algo que nos traiga nuevas ilusiones. Somos testigos, somos testigos, tenés testimonio. También es verdad. Wildalia, muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan a Wildalia Peralta en sus redes sociales. Gracias por el privilegio de tenerte siempre. Un placer.